Construir y volar un helicóptero casero es una de las peores ideas que alguien puede tener. Un simple error de diseño puede terminar en desastrosas consecuencias. Échale un vistazo a estos 15 helicópteros caseros que realmente lograron volar. 15. Rotary Scorpion 2. BJ Schramm fue un ingeniero y diseñador que, en los años 60, decidió construir una serie de helicópteros que cualquier persona pudiese volar, para venderlos por menos de $10,000. Ahí fue cuando creó su Rotary Way, un divertido helicóptero retrofuturista de un solo asiento, alimentado por un humilde motor de motocicleta de 40 caballos de fuerza. Este modelo sería el primer paso para alcanzar una versión mucho mejor, el Rotary Way Scorpion, que luego fue llevada al siguiente nivel en 1974 con el Rotary Way Scorpion 2. Este helicóptero tenía dos asientos y un motor OMC de 125 caballos de fuerza, y fue el primer modelo en utilizar un diseñado por la compañía, pero no fue perfecto. Pronto se dieron cuenta de que el motor que causaba demasiada vibración en la cabina, lo que generaba toda clase de problemas, los cuales eran internos, como grietas en el metal, pero en su día el Rotary Way Scorpion 2 podría alcanzar los 3.000 metros de altura y una velocidad de crucero de 120 kilómetros por hora. Quizás no sea el mejor helicóptero personal, pero ciertamente demostró lo que podría lograrse en el futuro. 14. Commuter 2 En los años 70, Harold Popemick, quien diseñó el primer helicóptero de un solo asiento, el Helicom, subió a la barra aún más cuando desarrolló el Commuter 2, de dos asientos. Mide solo 7 metros de largo, por 2,5 de alto, lo que lo hace uno de los helicópteros para la persona promedio. El Commuter 2 no tardó en convertirse en el helicóptero de dos asientos más popular de su tiempo, con una excelente ingeniería y un motor accionado por eje que facilitaba su manejo, y no era particularmente difícil de ensamblar. Este helicóptero podía alcanzar una altura de 3.353 metros con su motor de 150 caballos de fuerza, a una velocidad máxima de 161 kilómetros por hora. 13. Safari 400 Si tienes unas 500 horas de tiempo libre, ¿por qué no construir tu propio Safari 400? Esta cosa es nada menos que un kit de helicóptero en plan hazlo tú mismo que puede ser enviado directamente a tu casa, y es el proyecto perfecto para las vacaciones de verano si tienes suficiente espacio en tu jardín o garaje. El Safari 400 viene con una unidad de poder sólida y confiable, que de hecho es mejor que las de muchos aviones básicos, y como los helicópteros tienen poca capacidad de planeo, necesitan un motor que fusione perfectamente, razón por la que el Safari 400 viene con un motor Recoming Zero 360 de 180 caballos de fuerza, que le permite alcanzar una velocidad máxima de 161 kilómetros por hora. Imagina volar uno de estos para comprar algo en la tienda. En lo referente a helicópteros de patio trasero, el Safari 400 es asombroso. Su capacidad de combustible da para unas dos horas y media de vuelo, puede alcanzar los 3.000 metros de altura y cuesta solo 140.000 dólares. No es precisamente barato, pero el hecho de poder construir tu propio helicóptero en tu jardín es algo que no tiene precio. 12. A600 Turbo Otro kit para construir un helicóptero en casa y convertirte en el amo y señor de los cielos en tu vecindario, y su nombre es ninguna mentira, realmente tiene turbo. Se trata de la versión más avanzada de sus predecesores, su escape y admisión han sido renovados, y su nuevo sistema turbo le da a este pájaro unos buenos 168 caballos de fuerza. El A600 Turbo tiene un nuevo estabilizador vertical en la cola, que ayuda al piloto a volver en línea recta. Este pequeño helicóptero personal puede alcanzar una velocidad máxima de 185 kilómetros por hora y poco más de 3.500 metros de altura. El kit también incluye un sistema de vuelo instrumental electrónico MGL, un motor con un sistema de control completamente automatizado, y lo más importante, asientos de cuero. El A600 Turbo cuesta unos 100.000 dólares, que es un muy buen precio para uno de los mejores helicópteros caseros en todo el mercado. 11. XEL Composite FX Vale, definitivamente no es una decisión sabia, pero el hecho es que si puedes pilotar un helicóptero incluso sin tener una licencia, aunque te ganarás una dolorosa multa si te descubren, y quizás incluso algo de tiempo tras las rejas. El XEL Composite FX es uno de los pocos helicópteros que cualquiera puede ensamblar y volar. Se trata de un helicóptero ultraligero que está diseñado para cumplir con las regulaciones de la FAA, por lo que cualquiera puede volarlo sin demasiado riesgo. El XEL viene con un motor de pistones de alta calidad, que permite 45 minutos de vuelo a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Es el helicóptero perfecto para personas que simplemente quieran saber que se siente volar, pero sin ir demasiado alto. Incluso viene con flotadores integrados, para que puedas acuatizar en un lago y relajarte en el agua. Además, es el kit más barato en esta lista. Cuesta solo $41,000 dólares. Número 10. Helicycle Helicycle Ventures es una compañía confiable que opera en Nuevo México, produciendo helicópteros modernos, pequeños y muy sólidos. Uno de sus modelos más populares es el Helicycle, que ha sido centro de atención desde 1997. Actualmente ofrece un kit para la sexta generación del modelo Helicycle, que está diseñado para ser muy divertido y volar sin problemas. Se trata de un helicóptero de un solo asiento, alimentado por un motor T63-T32 con 100 caballos de fuerza, que permite alcanzar unos 241 kilómetros por hora. Puede acomodar a un piloto de hasta 100 kilos de peso, por lo que es una excelente opción para personas grandes. El kit se tarda entre 400 y 600 horas en construirse, por lo que debes asegurarte de tener tiempo para ello. Y cuando terminas de construirlo, la empresa envía a un agente a tu casa para asegurarse de que todo esté bien ensamblado y listo para volar. Es mejor asegurarse. Número 9. Ungarocopter Otro kit perfecto para pilotos amateur es el Ungarocopter. Ungaro es una empresa originaria de Hungría, que se enfoca en cumplir con las normas europeas en relación a las microaeronaves ligeras. Su Ungarocopter tiene un solo asiento, con opción a cabina cerrada o abierta. También viene con un solo rotor principal y un rotor de cola, y un motor automotriz de 4 cilindros y 135 caballos de fuerza que puede alcanzar hasta 130 kilómetros por hora. Dicen que el proceso de ensamblaje no toma mucho más de 300 horas. Número 8. Mosquito Ultralight Si te sobran unos 20 mil dólares y 200 horas de tiempo, puedes considerar el Mosquito Ultralight, un gran modelo minimalista que no ocupa mucho espacio ni requiere mucho mantenimiento. Una excelente opción para desplazarte a través de un rancho o granja en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de que solo tiene capacidad para 12 galones de combustible, es capaz de ofrecer un rango de 241 kilómetros. Te preguntarás dónde está el pero. No, bueno, este helicóptero es poco más que un asiento expuesto con un rotor, por lo que no es una buena opción para los más temerosos o los menos experimentados, a pesar de lo asequible que es. Número 7. Hummingbird 300L Finalmente un helicóptero para toda la familia. Vertical Technologies es el único fabricante de kits con un modelo de 4 asientos, el Hummingbird 300L. Y aunque requiere más dinero y mucho, mucho más tiempo de asamblaje, sigue siendo un modelo genial, con dos espacios para equipaje. En teoría puedes llevar a tu familia a tu casa vacacional sin tener que lidiar con el tráfico. La cabina está hecha de paneles compuestos, diseñados de fábrica para que el helicóptero se mantenga ligero, y puedes pintarlos del color que tú quieras. Este modelo viene con un motor continental titán de 6 cilindros y 300 caballos de fuerza, que pueden levantar hasta 453 kilos, alcanzar una velocidad de 169 kilómetros por hora y un rango de 692 kilómetros por hora. Es literalmente una minivan voladora, lo único malo es el precio, nada menos que 227 mil dólares. Número 6. Helicóptero personal Air Scooter Coaxial El diseño del helicóptero promedio es bastante cool, pero a veces uno necesita algo más, abstracto, algo como el Air Scooter Coaxial. A pesar de su extraño diseño, este helicóptero es perfectamente funcional y proviene de Air Scooter Corporation, una compañía con sede en Nevada. Posee un bimotor aerodinámico de cuatro tiempos y descarta completamente los platos cilíndricos y el rotor de cola, por lo que es más apropiado para viajes breves alrededor de la ciudad y puede volar de dos horas consecutivas. Pero sus controles son los que lo hace brillar, ya que viene con manubrios que le dan un manejo bastante parecido al de una motocicleta. Todo lo que debes hacer es pisar el acelerador y mover el maniubrio en la dirección deseada igual que una motocicleta. No tiene controles de pedal, por lo que es más inclusivo en relación a tipos de cuerpo, y además posee flotadores en la parte inferior y puede alcanzar una velocidad máxima de 103 kilómetros por hora. Número 5. Dragonfly DF-1 Cuando armas un helicóptero casero, realmente no hay muchas leyes ni regulaciones que te limiten, por lo que puedes ponerte muy creativo. Tu casa, tus reglas, eso es lo que alguien dijo cuando construyó el Dragonfly DF-1. Este pequeño helicóptero puede ser intimidante, ya que es de cabina abierta y se impulsa con un motor de cohetes, pero en realidad no es tan extremo como uno pensaría. Tiene dos motores de peróxido de hidrógeno montados en la punta del rotor, que a pesar de ser bastante pequeños, puede alcanzar hasta 185 kilómetros por hora, ya que cada uno tiene 102 caballos de fuerza. Lo único que este helicóptero expulsa es vapor de agua, pero requiere una fórmula de hidrógeno especial. Lo único malo es que solo puede volar por unos 90 minutos y su combustible especial cuesta 4 dólares por galón. No es la opción más asequible, pero definitivamente es una de las más únicas. 4. AWV-5 Shopee Otro helicóptero pequeño, con cabina abierta y un solo asiento. El AWV-5 Shopee es una versión mejorada del ovicóptero Adam Wilsom, que ha existido desde los años 50. La gente ha estado construyendo helicópteros en sus jardines por mucho tiempo. La idea original no era vender los helicópteros, sino los diseños, de manera que tanto la fabricación como el asamblaje del modelo dependen enteramente del comprador. El AWV-5 Shopee sigue trabajando con ese concepto, porque aunque requiere mucho más tiempo y energía, esta es la única manera más barata de construir y poseer un helicóptero. La última versión del Shopee actualizó su diseño para hacer que el proceso sea mucho más fácil, eliminando o reemplazando cualquier elemento obsoleto o innecesario. El resultado es un diseño sumamente básico y simple, pero funciona. Mide solo 4.5 metros de largo, por lo que no ocupa mucho más de espacio que un auto promedio. 3. Aeros El Aeros fue otro sólido helicóptero para ensamblar en casa. Un helicóptero de un solo asiento que puede ser ensamblado por cualquier que tenga un taller bien equipado. Puede que eso no aplique a cualquier persona, pero el punto es que es posible. El Aeros tiene un marco atornillado y un sistema de control de helicóptero estándar, por lo que es un conjunto completo con un acelerador de empuñadura giratoria muy parecido al de una motocicleta y pedales de roto de cola completamente cíclicos. Pero lo que más se destaca es su motor. Para mantener el costo bajo sin sacrificar la fiabilidad de la aeronave, el tren de poder de la Aeros usa un motor automotriz de Volkswagen convertido. Técnicamente se trata de un helicóptero experimental, pero funciona perfectamente y se ve muy, muy cool. Puede alcanzar una altura de 3.657 metros y una velocidad de 136 kilómetros por hora. Número 2. Vorted Skylark Producido por la compañía de Maryland Vortec, el Skylark es su propuesta para una construcción amateur. También se le considera una aeronave experimental. Con su aspecto tan alocado y expuesto, no es difícil entender por qué. El Skylar viene con un rotor principal y una cabina abierta de un solo asiento que elimina completamente los marcos, los parabrisas, por lo que debido a que puede alcanzar una velocidad máxima de 153 kilómetros por hora. Tal vez quieras usar unos Google protectores. También posee un tren de aterrizaje tipo patín y un motor aéreo de cilindros gemelos 3503 con 70 caballos de fuerza. Este helicóptero mide 5 metros de largo y está hecho de tubos de acero soldado. Según el fabricante, te tomará unas 300 horas ensamblar tu Skylark. Aunque esto parezca una eternidad, realmente vale la pena, porque esta pequeña nave tiene un rango de 193 kilómetros. Número 1. Volocopter VC2 Es seguro afirmar que la última entrada en nuestra lista es absolutamente demencial, pero funciona. Volocopter es un fabricante alemán que diseña aeronaves personales, específicamente helicópteros multirotor. Pero su VC2 es una completa locura. Se trata de un helicóptero multirotor de un solo asiento, que hizo su primer vuelo a experimentar por control remoto en 2013. La estructura entera está compuesta por un marco de aluminio que incluye el asiento montado en el centro, la unidad de manejo de batería y obviamente los 18 motores suspendidos alrededor del marco. Y si crees que esto es demasiado bueno para ser verdad, te equivocas. El Volocopter VC2 hizo su primer vuelo con piloto en 2016, y por más ridículo que se vea, en realidad funciona perfectamente. Se controla con un joystick y puede alcanzar hasta 161 kilómetros por hora y 1981 metros de altura, pero debes asegurarte de aterrizar con mucho cuidado. Por el VC2 ha reemplazado el tren de aterrizaje convencional con 3 pelotas para pilates. Si uno de los 18 motores falla en pleno vuelo, el VC2 puede mantener la estabilidad con los otros. La gente de Volocopter afirma que el VC2 ha hecho más de 1000 vuelos exitosos desde 2019, y aunque no lo veamos en los jardines aún, definitivamente es uno de los helicópteros más épicos de todos los tiempos. Si el video te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido. También puedes echar un vistazo a los demás videos del canal. ¡Hasta la próxima!